El objetivo de este operativo es garantizar la seguridad del transporte de larga distancia. Es decir, hacer más eficientes los controles en ese sector que al día de hoy podríamos calificar de inexistentes, en algunos casos, o sumamente ineficientes. El puntapié inicial es lo que vamos a anunciar hoy, de este proceso de un control integral de diversos aspectos del transporte de larga distancia. Y lo importante, además de este operativo, es que es un esfuerzo interagencial. Es decir, son diversas áreas del Estado las que van a coordinar esfuerzos, acciones, van a facilitar herramientas, recursos logísticos, para garantizar el éxito de este operativo. El operativo Este Vigía, que tiene este objetivo, ¿no?, optimizar los controles de personas, de cargas y de encomiendas en el transporte público de pasajeros de larga distancia. En este operativo vamos a tener tres ejes de desarrollo, que son uno en la frontera del norte argentino, noroeste, otro en la terminal de ómnibus de retiro, y otro en una parada que hay en la ruta 197 y Panamericana, en esta primera etapa. El Ministerio de Seguridad va a aportar para la realización de estos operativos, por supuesto, personal efectivos, tanto de gendarmería como de policía aeroportuaria, y además una cantidad de recursos logísticos, vehículos, motos, escáneres, canes, detectores de drogas.